Los uniformados, donde la elegancia y el saber se unen con un buen café. Con la dirección de Héctor Gutiérrez y la compañía de Juan Carlos Alcuadrado, los invitan a que se vistan de traje. Bienvenidos a Los Uniformados, un programa radial en el cual nosotros hablamos de todo un poquito y también nos reímos. Lo mejor de todo es que nos reímos antes de, durante y después de. El día de hoy tenemos a un niño demasiado inquieto, don Juan Carlos Chingatez, ¿imagina usted eso? Solamente diré que no me dejaron ni siquiera prender. Oye, como cosa rara, porque la verdad esto nunca ocurre dentro del programa de Los Uniformados, el que está más inquieto es Juan Carlos Tautiva, no se ha quedado callado, no quiere hacer caso, que ya parece, no sé, ¿se encuentra bien Juan Carlos Tautiva? ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¿Espera qué? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a veces cuando uno está súper... Ah, primero que todo. Buenas tardes o buenos días o buenas noches a nuestra querida audiencia, a nuestros seguidores que tenemos en diferentes plataformas. Bienvenidos otra vez a Los Uniformados. Lo que pasa es que a veces cuando uno está más ocupado, tiende a estar más ocupado. Sí, eso suele pasar cuando uno está ocupado. Suele pasar mucho. Sí. Y cuando uno no tiene nada que hacer, nadie aparece. No, y usted acaba de grabar Tardes con Camacho, ¿no? Sí, acabo de grabar Tardes con Camacho, acabo de hacer o terminar un libreto, acabo de mostrarle otra cosita a Héctor. Lo acabo de enviar un video. Sorpresitas que vienen ahí para Los Uniformados. Dios mío, santo. ¿Qué está pasando el día de hoy? No, no, no. Es una presentación. Aclaremos. Es una alternativa para poder formar a las jóvenes mentes que están apareciendo. No se imaginen otras cosas extrañas. No, aquí no nos imaginamos absolutamente nada. Nuestra imaginación es sana todo el momento. Sí, como si estas cosas pasaran. Los invitamos a que nos sigan en nuestros diferentes canales en YouTube a través de Arroba Los Uniformados y Arroba Estrategia Educativa en Spotify, en Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts como Los Uniformados, así como nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X con el Arroba Los Uniformados y Arroba Estrategia Educativa. También saludamos a las personas que nos están viendo en este momento a través de TikTok Live. Nos está viendo en este momento la señorita Karen Pereira que le manda un mensaje, señor Tautiva. Dígame. Le está diciendo que usted se tomó demasiado Monster el día de hoy. Mucho Vive 100. No, fíjese que hoy no he tomado ni tinto ni Monster. Entonces es falta de... Sí, no, le recomendamos a la gente no tome Vive 100 porque eso produce calvicie. Entonces lo mejor es que no tome... Pero la calvicie nos hace más llamativos y más jóvenes. ¡Ay, qué hombre tan enojado, tan agresivo! ¡Tan candente! También los saludamos a todos los que nos están escuchando a través de Nova Radio del Colegio Superior de Telecomunicaciones de USB Radio para el Departamento del Meta y el Mundo y también a través de la emisora Estrategia Educativa. Nos están escuchando en Perú, nos están escuchando en los Estados Unidos, en Inglaterra. ¡Oh, soy internacional! No sé qué nos entienden en Inglaterra, pero nos escuchan en Inglaterra. Sí, el humor tiende a ser... El humor es universal. También saludo, bueno, una vez más un saludo para Karen Pereira y un saludo para la señorita María Paula que quién sabe dónde estará. ¡Ay, estaba conectada! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda, ayuda! Debe estar esforzándose por terminar una parrilla de contenido estable. Sí, yo creo que sí. Entonces, un saludo también para la señorita María Paula. El programa del día... Venga, nos fue muy bien con el programa de la música de Balneario. Nos divertimos bastante, ¿no? Sí, en serio, nos fue muy bien. Sí, porque todo el mundo me escribió de que eso había sido demasiado gracioso, que la historia de la chira, que mejor dicho... Un saludo para Eliana. También un gran saludo para Eliana. A mí se me olvidó... Dios mío, santo. A mí también se me olvidó decirle algo a Eliana ese día. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿A quién? A Eliana. Sí, Eliana nos está escuchando que ella me debe un trabajo de fonética del francés. ¿Por qué se quedan ahí mirando? ¡Díganlo juntos! ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas! Llevo como cuatro años esperando a que me entregue ese trabajo y nunca me lo entrego. No, pero es que se graduó hace como... Entonces, un saludo a Eliana. Y pues bueno, basados en el programa que tuvimos acerca de toda la música de Balneario, de todas las experiencias que nosotros tuvimos en nuestra niñez y adolescencia, en las diferentes carreteras de Colombia con todo este tema, pues vamos a hacer hoy un programa de la música merengue. Señor Chingate. Tengo una duda. ¿Era VO5 o VO6? Yo creo que era Alberto VO5 porque... Cinco en todo. Cinco en todo. No, no está patrocinando, pero María Paula nos acaba de mandar un mensaje encriptado. Toca desencriptar ese mensaje. Me imagino que ahorita cuando suba, pues vamos a saber realmente qué fue lo que nos quiso decir. Entonces nosotros íbamos o vamos a hablar el día de hoy acerca de la música merengue y el señor Juan Carlos Tautiva en la preproducción está hablando acerca de algunos grupos musicales que tienen que ver con la parte de merengue. Ellos están aquí. Hola María Paula. Hola Florent. Me sentí como Wilfrido Vargas y... El loco y la luna. ¿Era qué se llamaba la canción? El loco y la luna, claro. ¿Quién no ha bailado el loco y la luna? Yo bailé el loco y la luna. El merengue romanticón de Sergio Vargas. Cuando ese... Si algún día la ves. Que en mi época ese merengue era tan divertido porque era como el enganche a nuestros primeras encuentros afectivos. Vaya, vaya. Malévolo cucarachón se nos puso sentimental. Era el perreo de aquella época. Imagínense uno perreando con Wilfrido Vargas. Con un jardín de rosas. Ah, no. Son todas para ti. Y uno ahí perreando. No, pero es que el merengue era bien afambichado, bien abrazadito. Se sentía la pareja. Yo creo que el perro también se siente como... No, pero se siente más... Oh, no. Recuerdos de Vietnam. Tautiva, tautiva. Vájela, vájela. Vea la diferencia generacional. O sea, el merengue y la conquista de aquel entonces era bastante interesante. Porque eso era... Uno iba al compás del baile. Hoy en día, el compás del baile no creo que esté dentro del perreo. Y es que... Pues... Es otro ritmo completamente diferente. Pero lo bueno era que colombiano que se respete es a bailar merengue. Nosotros no bailamos salsa o aprender a bailar salsa es difícil, aprender a bailar reggaetón. Entonces, bueno, reggaetón de punto es más fácil porque eso es medio mover el trasero y ya. Pero bailar merengue cualquier colombiano lo hace, ¿no, tautiva? No todo. Yo aprendí a bailar primero salsa. No, pero es que... Es que usted es un ser tan raro que... Ah, o sea, sí que chiste mismo. Uno no sabe, ¿no? O sea, es que de hecho... Bueno, y antes que nada, porque como me ningunearon a la entrada, es que Dios mío. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando a través de... Yo a chingate leí la entrada hasta le pregunté acerca de tautiva. De qué era lo que tenía tautiva al día de hoy. A través de Nova Radio, plataformas digitales, Spotify y demás plataformas donde encuentran este podcast. Síganos. Síganos. No la sigan a ella, ella no cuenta. O sea, nuestra community manager es en este momento una figurita. ¡Otro gato! O sea, está ahí puesta, no hace nada. En fin. Eh... Ay... Eh... Retomando. Miga, nosotros hablamos de merengue en música balnearia, ¿no? Sí, hablamos de merengue, pero fue muy por encima. Pero miren que los rolos tenemos una condición bastante curiosa. ¡Uy, no lo puedo creer! Nosotros aprendemos a bailar merengue haciendo el paso tradicional de la abuela. Pierna derecha, pierna izquierda. Sí. Esconde al rabo. Vaya. Aquí voy a corregir algo. De hecho, los rolos simulan que tienen que ir al baño. Por eso. Por eso. Por eso. Y aprende. Y tengan un... Como si tuvieran un arma para ir moviendo los bracitos. Así. Fin. ¿Tú dónde eres, María Paula? Ah, tú eres Rola, ¿no? Tú eres Rola. Sí. Ah, bueno. Nomás pregunta, señor. Nomás pregunta, señor. He dicho caso cerrado. ¡He dicho caso cerrado! Y entonces... Y entonces... Ah, no, que María Paula subió para hacer la parte de redes sociales y ya se va. Pero el merengue tiene otra característica y es que el merengue se baila o en una zora baldosa o a... Ok, niño, ya entendí. Ahora es un genio. ¿Cómo se diría? ¿A pan pichado? Pan pichado. Exacto. Y también se hace el famosísimo cuatro, ¿no? ¿No saben cuál es el cuatro? Pierna, pierna, pierna. Sí, el trompito. Entonces uno manda el brazo por detrás en la espalda y empieza a darle vuelticas a la... Pero ¿saben qué no más es tan chévere cuando uno manda el brazo detrás por la espalda? ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¿Espera qué? El que lo entendió, lo entendió. No, no, no. Es que no quiero entenderlo. El que lo entendió, lo entendió bailando merengue. Ah, ya saben a qué me refiero. Muy bien, ya mejoró la situación. Wilfidio Vargas. Mira que ese es contenido pensado también para los niños. Sí, por favor. Wilfidio Vargas es un cantante, compositor y músico dominicano, nacido el 24 de abril de 1949. Este señor tiene toda la vida. Tiene 74 años, 73. ¿63 o 73? Es como contemporáneo con nuestro gran hermano. Dios mío, la matemática es mala para nosotros. Señor. Somos comunicadores, no matemáticos. Sí. Es como contemporáneo con nuestro gran hermano, ¿no? O sea... Es contemporáneo con Hugo. Eso tuvo que doler. Uy, sí. Profe, si nos está escuchando, espero que el reumador le haya servido. No, jamás estuve en nuestros planes, viejo. Digo, profe. Sí, ya la cédula de Hugo no viene con números arábigos, sino romanos. Eso viene estincelado en piedra y cuneiforme. Viene con figuritas egipcias. La cédula de él es pajarito, pajarito, gato, gato. Bueno, si llegamos con el tema de merengue. Eriwey. El señor Wilfrio Vargas nació en Villa Altagracia, en San Cristóbal, la República Dominicana, y es considerado uno de los máximos exponentes de la música tropical y merengue en la República Dominicana y América Latina. Uno de los homarios de los éxitos musicales del señor Wilfrio Vargas, el africano, ¿la conoce? Sí, el africano de, mamá, no sé lo que quiere el negro. Bueno, pues. Claro, sí. Está un poquito. Gracias, estamos en los uniformados. Hay que afinar. El loco y la luna, que esa es la que estábamos hablando nosotros anteriormente, ¿no? Pero todas las tardes. El tipo preguntándose a las tres de la mañana si estaba pensando en él. Pero la voz del cantante del loco y la luna. Sí, también. Venga, pero el merengue... De hecho, ese cantante se quedó sin voz, el que decía el loco y la luna, porque tenía unos agudos bastante... Tenía que ser unos agudos bastante marcados, como si fuesen de mujer. Y el hombre era el... Bueno, la canción, pues, sí, es compuesta por el señor Wilfrio Vargas. Y el cantante, específicamente Wilfrio Vargas, necesitaba que tuviera una voz femenina sin ser una mujer. Y la cantó... Medio andrógeno. Sí, la voz es medio andrógeno. Y la grabó el señor... Rubí Pérez, me dice aquí. No, Rubí Pérez es uno de los cantantes que en esos momentos en solitario tiene gran fama dentro del pueblo puertorriqueño, por los merengues que está haciendo. No es Rubí Pérez, es otro cantante. De hecho, es el mismo cantante que grabó Bachata Merengue. Ok. Y también el señor Wilfrio Vargas escribió una canción que se llama Volveré. Volveré. Que esa de Volveré, no sé si se acuerda, Juanchoté, que hubo un grupo que se llamaba DLG. DLG que la hizo en versión salsa, si no estoy mal. Lo hizo en versión salsa. Es decir, que este tipo de música transciende también a otros géneros musicales. ¿Tú has bailado a Volveré, María Paula? Sí. ¿Cuándo bailaste a Volveré? Uf, yo creo que en varios quince, en salidas con mis amigos. ¿Esa se la dedicó el bomberito cuando lo echó? Uf, eso tuvo que doler. ¿Y, profe? ¿Cuándo le pidió los tacones? Atrapada. Ay, ayuda, ayuda. Uy, no, ya me imagino ese bombero con tacones. Espero que esta parte sea borrada. No, mi rey. Y hay otro señor que también viene de esa familia de Wilfrido Vargas, que es el señor Eddie Herrera, ¿no? Eddie Herrera fue uno de los grandes exponentes y... ¡Ay! Se emocionó, tautía. Eddie Herrera, ¿qué? Esto está quedando en video. Sí, hola a todos los que están viéndonos en TikTok. Mira, hago payasadas jugando, pero cuando tengo que grabar algo serio, no me sale. Venga, pero miren que el merengue comparte uno como una variación musical interesante, por un lado, pero que tiende a ser molesta. Depende de cuándo. Una persona que no le gusta... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando aquí? Uy, me estoy asustando ya, lluvia. El problema está que se baila. Sí, una persona que no le gusta bailar y le pongan un merengue. Señores, oyentes, el que está inquieto es tautiva. Él es el que hoy está alborotado, no más azúcar. Que le pongan un merengue, que es un merengue eterno. De esos que son como seis veces a la misma pista y vuelva y vuelva. Hubo un tiempo en que a mí me encantaba mezclar merengue. No, es que mezclar era chévere. Y dependiendo de quién estaba bailando, si me caía mal. Ah, ok. Gracias. La tanda seguía de merengue. Gracias. Y merengue chévere, pero pues también cansa, ¿no? Sí, claro. Es que es como muy cíclico, es muy repetitivo. O un ejemplo, hay que haber escuchado, no me acuerdo del artista ahorita. Hay una canción de merengue que es un solo intro durante tres minutos y el man solamente canta veinte, que son los finales. No más. ¿Cuál es la canción? No, pues que hay merengue, merengue que es bonito. Por ejemplo, el de Sergio Vargas, el de Los Toros Van, el de Los Hijos de Puerto Rico, que tiene un merengue sentimental, chévere. Hay un merengue que es mucho más rápido, por ejemplo, como el merengue de la patrulla 15, José Esteban y la patrulla 15. Él tuvo problemas, ¿no? José Esteban tuvo inconvenientes, él estuvo en la cárcel, ¿no? Sí. La patrulla en la 15. Los hermanos Rosario, que también es un merengue rápido, pero hay un merengue, por ejemplo, que yo no he entendido. La vaca. La misma vaca. La vaca. La misma vaca. Yo creo que quizás se la dedicaron a alguien que tenía cuernos. No, y yo estoy haciendo un ejercicio con mis estudiantes de fonética inglesa para que ellos traduzcan. No. Para que ellos traduzcan una canción del español al inglés y ellos querían traducir la vaca. De cow. De cow. Sí, de cow. Chiste interno. Chiste interno para quien lo pueda. Es que es un estudiante que nosotros tenemos que el aula así, que tiene una voz así toda. El señor Eddie Herrera, cantante y compositor y productor musical, nacido en 1964 en Santo Domingo, República Dominicana, uno de los máximos exponentes de la música tropical y el merengue de este país. Comenzó a los 15 años en la orquesta de Wilfrido Vargas. De hecho, él es el que canta, él es el que hace el rap en El Jardinero. Sí, señor. Es el rap en El Jardinero. Y creo que también en El Loco y la Luna hay una parte de rap, no recuerdo. Sí, en El Loco y la Luna también hay una parte de rap. Y, perdón, Eddie Herrera es el que hace toda esta parte del rap y es el que más conocido por esa parte de la canción. Es el que canta junto a la excantante de Los Melódicos. La que hace. Ay, se me fue el nombre. Sí, ay, a dormir juntitos. Esa es la canción como más icónica de Eddie Herrera, ¿no? No, la más icónica que canta en El Grito Herido es Ajena. Ah, sí, ajena. O tú eres ajena. No sé si es la de... ¿También te la dedicó a un bomberito? No. No, pero creo que eso sí. ¡Súperenlo! No, 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 no. Eso no se puede superar. ¿Por qué? ¿Qué otra canción te conoces? Creo que una playlist de merengue por ahí metida. ¿Será que sí? Yo creo. La del vicio de tus labios. Ah, bueno, sí, es que el señor Eddie Herrera ha hecho mucha más. El vicio de tus labios. Y pues también fue él, o ha sido el cantante de muchas fiestas familiares, ¿no? En las fiestas decembrinas. Él no puede faltar jamás en ninguna fiesta. Yo tengo un problema. Cuéntanos, somos psicólogos. Imagínate, ¿tenía un problema con el merengue? No, 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 no con el merengue. Yo tengo un problema con el merengón. Profe, ¿existe algo muy bonito que se llama gabiscón? Oiga, si lo vio a usted tomando gabiscón, ¿qué vio? Desayunando con eso, ¿no? Puch, es que la edad no llega sola. A mí el merengue con esa vaina me pone... Me eleva mis niveles de azúcar y muero. ¿Es decir, le produce un efecto contrario? Sí, me amareo. ¿Sí? Sí. Pero el bidecillo de gozo no tiene mucha cantidad de azúcar. Ay, atrapada. Ay, ayuda. No sé, pero a mí el merengón, el brownie, esas vainas me pone jodido. Ya pues, ¿qué iba a decir? Echengate, ¿cuál es su problema psicológico con el merengue? Me gusta mucho el merengoncito. Es el sillón, cuéntanos. Resulta que yo trabajé durante mucho tiempo con eventos de bodas, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones. ¿En la BBC? Exacto, en la BBC. Resulta que no podía faltar merengue. Pero cuando una canción de merengue ya se repite por más de dos veces y sobre esa piden otro merengue, eso literalmente mata una fiesta por cansancio, más que todo. Sí, claro, porque igual las piernas ya no dan tanto, ¿no? Sí, claro. Y pues, ajá, caltrátanos que... Pero hay merengue también que es... ¡Tautior, hermano! ¿De dónde se apaga el Spotify? No, donde se apaga la tautiva. Con merengue no, no lo pongo. Mamita, ya tráigame un merengón para que este hombre se duerma. En fin, pero también hay merengue que es como melancólico, nostálgico, ¿no? ¿Melancólico y nostálgico? No, es romántico, pero melancólico y nostálgico no. ¿Cuál romántico conoce usted? ¿Cuál romántico? Hablemos, por ejemplo, de Sergio Vargas otra vez. Sergio Vargas. Y de Sergio Vargas tenemos... Ah, cuando cantaba con los hijos de Puerto Rico, Separados. Separados. Dios mío, santo. Uy, hay uno que a mí me encanta, se llama Fría, de Sergio Vargas. La Ventanita, de Sergio Vargas también. La Ventanita, pero estoy buscando aquí, hay un merenguero. ¿Ruby Rodríguez es romántico? ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? Pero eso no es tan romántico. Romántico, no sé si usted conozca al señor Gavi Arias. No sé quién es. ¿Usted conoce al señor Gavi Arias? ¿Ustedes no han escuchado una canción que se llama Si supieras? Sí, supiera. No, mamita, yo para cantar. No. He escuchado Si supieras en Salsa, pero Si supieras... Sí, en Salsa también. Creo que le toca meter un poquito del track. Vamos a colocar un poquito pequeñito del track. Espero que YouTube no nos vaya a banear. Porque como por lo general nos está baneando. Pero yo se los busco aquí. ¿Otra vez? No, el último no, no lo baneó. Ajá, gracias a Dios. Cucuvalo, si supieras. Pero no sé si es merengue. ¿Ustedes vieran la cara de Tautío? ¿Se ha escuchado esta, Tautío? Las cuantas mesas han pasado. Sí. No, pero ese era tema de conquista en algo que se llamaba Coca-Cola bailable en nuestra época. Claro, obviamente la Coca-Cola bailable. Y el señor... Yo te lo pongo a hacer bailable. No, no, entonces era Coca-Cola. Pero esa era Coca-Cola, y creo que sí. Que en nuestra época era la Coca-Cola bailable y en Perú se conoce como La Pollada. No me imagino que será La Pollada, pero bueno. Es una Coca-Cola bailable, pero... Saludos para todos nuestros amigos peruanos. Gaby Arias, él era el cantante de la orquesta del señor Cuco Valoy. Ah, por supuesto. Sí, es eso. Cuco Valoy, pero Cuco Valoy fue más conocido por ser salsero que ser merenguero, ¿no? No, de hecho, Los Hijos del Carnaval, creo que es la canción de Cuco Valoy, que es un emblema. Periquero. Ya, ya no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Señor. Me perdí en la idea, pero bueno, retomemos. Cuco Valoy, en los carnavales de Barranquilla, es reconocido. Por el tema del merengue, menos... Ah, sí, y Barranquilla Arrebatado era también de Cuco Valoy, ¿no? No, Barranquilla Arrebatado es un tema de salsa y ese no es de Cuco Valoy. ¿Seguro? Seguro. ¿Entonces de quién es? Ay, no me acuerdo en estos momentos, pero lo que sí es seguro es que no es de Cuco Valoy. Ok. No, yo sé que el señor Gaby Arias tenía otra canción que es muy famosa, pero no la tengo aquí presente. Y yo soy que la busco y la busco. Pero sí, él también hacía toda esa parte de música, pues, un poco romántica, ¿no? Un poco romántico. ¿Ustedes se imaginan bailando un merengue romántico? Pues, yo lo bailé. Ay, amor. Ay, amor. Y vino. No. Pero hay una versión merengue de esa. Sí, pero no es esa. Sí. Entonces. Ya se la voy a colocar. Yo sé que ustedes van a reconocer esa canción cuando la coloque. A ver, escuchamos. Tú, tú, tú. Unos momentos después. Tú, 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 tú. Veinte minutos después. Ay, amor. Ve a dar las vidas. Una deuda con la sociedad más tarde. Tú, 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 tú. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Esa es una canción bastante... Esa sí es para dedicar. Ojalá te dediquen algún día a una canción como esa, es más que pablo. De verdad que sí. No me imaginas en otro asistito. Año, amor. Pero el señor Wilfrido Vargas no solamente lanzó grandes cantantes o fue el pionero de toda esta parte del merengue, sino también fue la cabeza de una agrupación musical muy famosa que hubo en los ochentas, que fueron las famosísimas chicas del CAN. Con Miriam Cruz como cantante. Que, pues, la característica de las chicas del CAN es que literalmente, absolutamente todas las que estaban en el grupo eran mujeres, ¿no? Sí, señor. ¿Se acuerda de alguna canción de las chicas del CAN? Miriam María, Miriam, Miriam María. O sea, si lo reconozco como grupo, y apuesto a que en algún momento la estuve interactuando con música de ellas, pero no recuerdo una canción en específico. Las chicas del CAN, sí, claro. Eso fue un boom. De hecho, me acuerdo que en el colegio donde yo estaba, las niñas hacían coreografías con varias canciones de las chicas del CAN. Pequeñas Cosas, las chicas del CAN. La Loba es una de esas canciones. Juana la Cubana. Juana la Cubana. También está Zucaina. Zucaina era como un merengue con ritmito, algo chévere. También. Pero ellas también tuvieron merengue romántico y tuvieron uno que yo lo considero que es un merengue para infieles. ¿Cuál? El de Te Quiero Ver. Ella llamando al tipo que estaba casado, diciéndole, ven, ya, te quiero ver. Péreme eso. Ay, ya se la voy a colocar. Espera un segundito. No sabes que yo voy a sufrir en edición, ¿verdad? Las chicas del CAN es un grupo musical femenino dominicano de merengue y música tropical fundado en 1986. ¿De quién es el baile del perrito? Ese es de Wilfriedo Vargas. ¿Y el baile del mono? El baile del mono, ¿no? Y el baile del perro. De todos los animales, no, yo sé por a ver. No, la vaca. No, él era de otra granja. No, no era de Wilfriedo Vargas. Ese paso es potrero. No, esa sí nunca la había escuchado en la vida. Sopa de caracol. Sopa de caracol, ¿no? Yo sí la he escuchado porque en algún momento tuve que mezclarla. Pero Sopa de caracol era más haciendo semejanza a la música norteña, que en su momento, por ejemplo, también cantaban los tupamaros de Colombia. Porque también hay una orquesta tupamaros, si no estoy mal, en Perú o en Ecuador, si no estoy mal. Sí. Pero Sopa de caracol, esa es una canción cantada por Banda Blanca. Banda Blanca. Que también hubo una orquesta llamada Bocana, o La Bocana, que cantaba otro tema muy parecido a Sopa de caracol. Lo digo porque los compases eran muy similares y los Bipi eran muy similares y uno mezclaba esas dos canciones. ¿Qué dice la letra de Sopa de caracol? ¿Sopa de caracol? No, pero... Dios mío santo, mi mamá, que la radio no es a color, sino... No, si fuera a color yo no estaría hablando. Yo estaría más callado que... Mire, mire lo que dice la letra, dice... Usted es el políglota, yo no sé qué significa. No, yo no tengo ni idea. Eso es como una mezcla de su ajil. Pues traduce la verdad. El otro quedó emocionado. No, no está. No, no, eso no es español. Lo que sí he escuchado es que eso significa que es una deliciosa sopa y que está invitando a bailar constantemente a través de esta canción. Sí, la instrucción es para mover la cintura. Sopa de caracol. Juan Luis Guerra. Uy, el merengue romano. El amor de mi vida. Atrapada. Ay, ayuda. No, el amor de tu vida no era... O el bombero. Juan Luis Guerra, todos saben que yo lo adoro con toda mi vida y alma. Si algo quieren regalarme, una boleta para ver. Sí, como si esas cosas pasaran. Juan Luis Guerra, él es muy reconocido. Sí, se convirtió en cristianismo. Y pues él también es muy famoso por diferentes canciones. Como... Ojalá que yo haga café. Pero esa es otra. La Vila y Rubina. La Vila y Rubina. La de... La de los pececitos. ¿Cómo es que se llama, don Juan Choté? ¿Los pececitos? Espera, ¿qué? ¿Espera, qué? ¿Espera, qué? El señor Crespito. Elvis Crespito. Uy, les puedo decir algo. A mí no me gusta la música de Elvis Crespito. A mí tampoco. ¿Por qué? Porque siento que son... No sé, iba a decir un término, pero puedo herir susceptibilidades. Mejor me lo guardo. Es algo más de tema de oído. Me parece que tiene una voz como muy chillona o algo. No, 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 no. Bueno, sí. O sea, es una voz... Que no me gusta. No me gusta, sinceramente. Por el tema. Pero el tipo ha sido toda la vida demasiado comercial. Sí, eso sí. Sí. Maná vendido. Exacto. Píntame pintor. Pero miren que... Pues a mí no es que me mate. O sea, me parece chévere como ciertas letras de él. Pero no es algo que yo disfruté. No, a mí no... En su momento disfruté mucho lo que fue Taxi Orquesta, lo que fue La Máquina. Pero eso es más cumbia. Sí, sí, sí. Taxi Orquesta es más cumbia. Lo que fue La Máquina, Ricarena, el señor Wilfredo, digo Wilfredo. Bueno, en cierta parte de Chichi Peralta... Pero Chichi Peralta era como más salsa. Aunque Chichi Peralta... Pero también tenía merengue. Pero Chichi Peralta fue el conguero de Juan Luis Guerra. Y Chichi Peralta no canta. No, no, no canta. No canta. No creo que él solamente compone. Sí, él solamente compone. Pero también el grupo de los cantantes. Esa de no hay pesos es súper buena. Pero ese es más... Creo que es chileno o argentino. ¿De quién? ¿Cómo llamas? ¿No hay pesos? Sí. No hay pesos. Una casa que sea bonita y una piscina para... No. No, pues sí. Son diferentes clases de merengue y todo. Y pues a través del tiempo uno va escuchando más y más ese tipo de nuevos artistas. Pero nada ni nadie podrá cambiar a los hermanos Rosario. No, bueno, sí. La cinturita. La cinturita. El rompecintura. Ah, señor. Señor, está abutido. Usted sí es de mi época. Y uno haciendo el ocho así, dando vueltas. Haciendo el ocho. Oye, no se hace falta camacho. Toca que el hombre vuelva. Pero ustedes no hicieron el ocho bailando merengue. No, sí, pero yo creí que iba a decir otra cosa. No, no sé qué ocho está haciendo usted. Recuerdos de Vietnam. Recuerdos de Vietnam. Pero así de esa vueltica del ocho, para que no se perdiera. No, sí, claro. El ocho... El vuelta y vuelta. El de vuelva. Los hermanos Rosario es un grupo musical dominicano de merengue y música tropical, fundado en 1978 por los hermanos Rafael y Francisco Rosario. Comenzaron a tocar música juntos desde muy jóvenes, influenciados por la música tradicional dominicana y la música estadounidense. Han ganado de todo. Ganaron premios Grammy, Billboard, premios Lo Nuestro, premios Cassandra, que quién sabe qué carajo será un premio Cassandra. ¿Son unos premios que entregan la señora? No, no sé. Ah, bueno, los premios Cassandra son unos galardones que se entregan en la República Dominicana. Y son estos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Tautío, hermano! Son entregados por la Asociación de Cronistas de Arte y Espectáculos de la República Dominicana. No era en Puerto Rico, sino en la República Dominicana, tautío. Gran saludo para la señora Cassandra y sus premios. El productor de este programa me está diciendo no juegue con la música. No va a estar un reto. Va a ser un poco difícil. Ay, pero dígame si este tema no les encantaba a ustedes. Espérate un segundo. Que es un tema de los hermanos Rosario y que uno evade cuando tiene responsabilidades. ¿Cuál de tantos? Ah, claro. ¿Cómo se llama? Le indican a Tautío. Caramba, ¿ya viene el lunes? El lunes, sí, señor. Y la coreografía. Esa era otra cosa interesante del merengue, ¿no? Que no solamente era los ritmos, no solamente era toda la parte musical. No, eso era una estructura de baile. Todos bailaban exactamente igual. Y uno quería bailar igual que ellos. Sí. Sí, uno era bailando ahí con la tía. Lo peor es cuando se acercaba a la tía, que uno estaba sentiente. Sí, que uno no quiere bailar con nadie. Yo no. Si eso pasaba mucho. Yo era pequeñito, yo era ahí comiéndome mi pastelito y venía mi tía María. Allá. Y uno ya sabía yo dejando. Con su vestidito de rosas y uno ya, qué madres, tocó. Tocó bailar. Tía, pero me quiero sentar, tranquilo. No, papito, no. Es solamente una canción y ya. Solo bailemos esta y ya. Cuatro de la mañana y no todavía bailando con la tía. Ya, pero o sea, no se acaba. No, hasta ahora vamos a escuchar. Hola, Carmen. Un saludo para Carmen Rodríguez que nos está viendo en este momento en TikTok. Un saludo. Carmen, uno para sí, dos para no. Yo necesito su ayuda. Porque ya no aguanto más. Me encanta ver la cara que están poniendo. Creo que es la persona que nos está viendo aquí en TikTok, Carmen Rodríguez. Creo que ella es de República Dominicana. Si de pronto tiene algún comentario para hacernos en este live, se lo escuchamos. Estamos hablando de la música merengue. De toda esa música chévere de tu país, Carmen. La dueña del swing. La dueña del swing. Muy bueno ese tema. Hola, chica fresa. No, pero chica fresa es como un tema de cumbia colombiana que es de los tupamaros. La chica fresa. Porque si vamos a hablar del merengue que se hizo aquí en Bogotá, vamos con los Alfa 8. Una orquesta reconocida, que de hecho de los Alfa 8 nació un salsero reconocido en el país. ¿Cuál? Charlie Cardona. Ah, Charlie Cardona, él era de... Los Alfa 8. ¿De los Alfa 8? Él no venía inicialmente del grupo Nietzsche. ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! O sea, la historia de Charlie Cardona comienza con los Alfa 8 y de los Alfa 8 él pasa directamente al grupo Nietzsche. De hecho, estando cantando con los Alfa 8, Jairo Valera lo llama para que grabe canciones como Una Aventura. Se pareció tanto a ti. Claro. Aunque eso ya es salsa, ¿no? Eso ya es salsa. Pero él nació tocando merengue aquí en la ciudad de Bogotá. Solamente un segundito, profe. ¿Profe? ¿No? Se muerce que está reproduciendo en el computador. ¡Oh, oh! ¡Mamá! ¡Escucho un arroz! ¡Mamá, métame en arroz! ¿Y qué pasó? Tenía un video de YouTube ahí y estaba sonando la música en el envío. Lo siento. Yo aquí monitoreando el envío. ¿De dónde se está viendo? No era yo. Hasta yo estaba viendo... Perdón. Perdón para todos los que nos están viendo en TikTok. Sí, estaba escuchando. Ahora sí, ¿quién es lo que le decía la gente de República Dominicana? Carmen Rodríguez nos está diciendo que hablemos acerca de Johnny Ventura. Johnny Ventura, que es uno de los grandes compositores del merengue dominicano, a quien le han hecho muchos homenajes en los premios Lo Nuestro. Sí, aquí dice que él es considerado uno de los grandes intérpretes de la música dominicana. Nacido el 8 de marzo. Ay, mi mamá, que yo cumplo años. Va, pues. Sí, es porque me eres el único que nace el Día de la Mujer. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Eso es. Nació el 8 de marzo de 1940 en Santo Domingo. Pero es mejor nacer el Día de la Mujer que el Día de las Mascotas. Oiga, pero... Eso tuvo que doler. ¡Patacón Pisao! Comenzó su carrera musical a los 16 años como cantante de la orquesta de Rondón Vázquez. Éxitos del señor Johnny Ventura. Quiero, simpática, la agarradera, el merengue, el zapatero, la gozadera, obsesión. Y lo que decía Juanchote, ha ganado o ganó en Grammy Latinos, el Billboard, Lo Nuestro, premios Cassandra. Ya no quiero decir nada de la señora Cassandra. Etcétera, etcétera. También nos está diciendo Carmen que hablemos del merengue de Miriam Cruz. Esa sí no la conozco. Miriam Cruz, claro, fue, si no estoy mal, integrante de las chicas del CAL. De hecho, creo que fue la vocalista más reconocida que tuvo las chicas del CAL, Miriam Cruz. Sí, señor. Aquí nos está diciendo que efectivamente... Oiga, usted sabe mucho de música, Tautía. Usted me sorprende cada vez más. Sí. Lo mismo que Olga... Usted tiene una mente muy brillante para muchas cosas. Lo mismo que Olga en Cañón. Olga en Cañón, ok. Ya, ya no digan nada. Ya, ya nos exhibiste. Ya. Miriam Cruz nació el 17 de julio de 1968 en Santo Domingo, República Dominicana. Este país es la cuna matada de todo lo que tenga que ver con el merengue. De hecho, les voy a contar una historia. Cuál tenla. Nosotros conocimos un rockero con Juan Chingate. Rockerito, rockerito el hombre. Y una vez nos pidió permiso una semana que se iba a... ¿Un estudiante? Sí, un estudiante. Ah, hoy sí. Que se iba a ausentar de clases. Que porque se iba para República Dominicana. Se fue para República Dominicana. Llegó a mando el merengue. Y dejó de ser metalero. No, siguió siendo metalero, pero... Él era punko, punko... Punko. O sea, punketo. Ese sí era de los que mataba vírgenes y toda la cosa. No, pero le pegó a otro niño por creerse... ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¿Espera qué? Es que ese golpe creo que más de uno lo escuchamos. Bueno, ¿a qué voy con él? Resulta que él llegó diciéndonos... Cuando regresó a clases, nos dijo... Estoy fascinado con el merengue dominicano. Tuve una descarga de adrenalina en las presentaciones allá en República Dominicana. Que amo el merengue. Disfruté del merengue y descargué toda mi energía en esas descargas de... Tamboras, congas, saxofones... Es que a comparación... Que hubo en esos conciertos. A comparación de nosotros, ellos no... Es como si ellos no escucharan la música. Ellos la viven. La viven. Eso ya es muy... Como muy de... Muy de ellos. Es muy, muy chévere compartir con... Con gente que es tan... Que sea así como tan... A ellos. Eso pasa igual que un ejemplo. Con... Con gente mexicana y demás. Chao, Mario P. Tranquila, todos lo escuchamos. Con gente mexicana y demás que... Que tienen como esa... Como esa raíz musical. Para ellos... Ya no aguanto más. ¿Bautido jamás? No te puedo darme. No te puedo darme. No te puedo darme. No te puedo darme. Fernando Villalona. Fernando Villalona. Para ellos es algo como muy... Como muy personal tenerlo. Y eso les ayuda a despejar muchas vainas. Es muy chévere. Aquí Carmen nos está pidiendo una canción. Ya nosotros estamos cumpliendo deseos musicales. Y es que coloquemos la canción que se llama... Yo no soy una loba. No voy a robarte. Que es de la señora Miriam... Miriam Cruz. Miriam Cruz. Las chicas del campo. Pero es de... Miriam Cruz. Lo canta ella. Que también yo puedo decir que es una... Guau. Ok. Muy buen gusto, Carmen. Señor. Que es una canción que interpreta un suceso bastante interesante. De una mujer que está interesada en la esposa del... ¿Cómo así? ¿Ella está interesada en la esposa? No. En el esposo. Ah. Ok. También lo estoy diciendo aquí... Carmen se volvió una... Informada más el día de hoy. Dice que la música del verdadero merengue es... Me imagino... Bueno. No sé cómo nos quiso decir aquí. La música del verdadero merengue es... Tático Enrique. Uandulito. Que era de Trujillo. No sé si no lo había escuchado. No sé si no lo he escuchado. Para Carmen que nos está viendo en este momento a través de TikTok y para todas las personas que nos están escuchando, este programa es transmitido a través de diferentes canales, entre ellos Spotify, los días lunes. Sale este programa a las 6 de la tarde y también lo pueden ver a través de YouTube y de la emisora Nova Radio del Colegio Superior de Telecomunicaciones y de USB Radio. Entonces, pueden escucharlo también el día lunes sobre las 6 de la tarde. Ojo, una anotación, una ligera acotación. Para estos especiales musicales que nosotros estamos manejando, el contenido que subimos a plataformas tiende a cambiar un poquito en su contenido. Por temas de derechos, doctor y demás, es preferible no subirlos con músicos, sino los pueden estar cerrando. ¿Por qué se quedan ahí mirando? ¡Vénganlo juntos! ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! ¡Perdidas! Acabando de hablar. Ok, este episodio es muy probable que nos lo vayan a bajar. No, pero por ejemplo, este es de... ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¿Qué qué? ¡Bonicepeda! ¡Uy, Bonicepeda! No, pero lo que dice chingate es verdad. Es decir, la gente nos está viendo... ¡Tieto! Nos están viendo en ese momento en TikTok. Lo que están viendo, muy probablemente no lo van a escuchar a ustedes en el programa del día lunes, porque hay que editarlo, ya que YouTube no nos permite colocar canciones, porque tienen problemas de derechos de autor. Entonces, gran parte de las interrupciones que ha hecho Juan Carlos Tautiva se van a ir al carajo. ¡Ya no aguanto más! Por ejemplo... Córtico me pone mi burrito sabanero de fondo. No, ese es Mili y Jocely. Venga, aquí... Carmen, Carmen, es otro uniformado del día de hoy. Carmen nos está hablando acerca de Sergio Vargas. Se nos olvidó Sergio Vargas. Sergio Vargas. Yo hablé al inicio que él había comenzado con los hijos de Puerto Rico. Saludo para toda la familia Vargas. De hecho, si no estoy mal, Sergio Vargas es familiar de Wilfrido Vargas. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. La ventanita. Oiga, esa música es una música muy chévere, ¿no? Es una música muy familiar. De hecho, por ejemplo, dentro de mis gustos merengueros, Sergio Vargas es uno de los que más me llama la atención. Más que el mismo Wilfrido Vargas. Por el tema de la tonalidad de la voz. Por lo limpio que se escuchaba en sus interpretaciones. Por lo afinado que tiene la interpretación musical. Entonces, a mí, más que la voz de Wilfrido Vargas, siempre me llamó la atención Sergio Vargas por ese tema del tema de la música. Y de que se escuchaba muy limpio su sonido, su voz. Sergio Vargas nació el 11 de mayo de 1964 en Villa Altagracia, San Cristóbal. República Dominicana. Comenzó su carrera musical a los 16 años como cantante de la orquesta del señor Juan Luis Guerra. Éxitos del señor, la gozadera, el merengue y el callejón, sola y sin ti, amor y pasión, la chamaquita, tú y yo, como un sueño, dame un minuto. Pues que creo que estas canciones son un poco más conocidas en República Dominicana. Pero aquí conocemos de Sergio Vargas, es otro tipo de canciones, ¿no? Sí, las más comerciales. Que son las más comerciales. También nos están hablando aquí acerca de Rafi Matías. Rafi Matías. Rafi Matías. Nos dice aquí Carmen que murió recientemente. El señor Héctor Acosta el Toeit. El Torito. El Torito. Es que qué manesquito, Carmen. El Torito. Sí, me encanta una canción que está en bachata. Incluso una que está también en merengue. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, en bachata me encanta, me duele la cabeza. En bachata me encanta, me voy de la casa. También en merengue, quizás, creo que se llama la canción, quizás, que la hace con los hijos de Puerto Rico. Pero después también saca una versión solo. Y también la tiene en bachata, en merengue y si no estoy mal, en salsa. Interesantísimo eso. Estos programas son chéreos cuando estamos hablando así de música. A la gente les agrada bastante. Y pues en el próximo programa vamos a seguir hablando de música, ¿no? Sí. El género lo dejamos para después. Después les avisamos con tiempo y con calma. Sí, vamos hablando de diferentes tipos de géneros musicales. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en TikTok y X como arroba los uniformados y arroba estrategia educativa. También hay nuestro canal de YouTube en donde le pueden dar like y compartir. Hemos grabado el día de hoy en Nova Radio desde el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Si quieren aprender todo el manejo de los medios audiovisuales, el CST es su alternativa. Héctor Acosta se llama. Dios mío. Soy Héctor Gutiérrez, no Acosta. Soy Héctor Gutiérrez y los esperamos en nuestro próximo. Y es quizás sí, quizás no. Qué culpa, yo resuelvo la duda. Este programa se sale de todos los estándares radiales. Toma dos chingates para que por favor la dite. No, Dios mío. Está emocionado, Tautía. Soy Héctor Gutiérrez y los esperamos en nuestro próximo episodio de Los Uniformados. Todos los lunes, seis de la tarde, hay un nuevo episodio. Un gran saludo para las personas, las 131 personas que nos vieron a través de TikTok. Un gran saludo para Carmen Rodríguez que estuvo alimentando el programa el día de hoy. Señor Juan Carlos Tautía, por favor, despídase. Ah, no, es que iba a cantar. Me dirás, basta ya. Y se irá de mi lado. Héctor Acosta, el tuyo. No, me despido, obviamente, diciéndoles como siempre. Pórtesen bien, pórtesen mal. Pero no lo publiquen en redes, disfrútenlo. Hay que disfrutar la vida. Yo tuve una duda antes de cerrar. Chingate. Ahorita, ¿quiénes son los exponentes? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta, perdón? No, mentira. No, ahorita, ¿cuáles son los exponentes del merengue? O sea, sí, joven. No hay casi, ¿cierto? Creo que hay un señor que se llama Juan Magal. O sea, pero ya son como merengue fusión, ¿cierto? Olga Cañón, que está vigente todavía. Obviamente, Eddie Herrera está vigente. No, no, sí, o sea, pero ellos ya llevan carrera formada y demás. Pero ahorita que estén empezando con el género, con merengue, no hay casi. Lo que pasa es que aquí en Colombia, o sea. Aquí en Colombia, pues obviamente nosotros siempre reconocemos a los grandes que nos llegan por el tema de disqueras. Más por el tema de Spotify. Nos tocaría hacer una curaduría de saber cuáles son los exponentes del merengue que están surgiendo. Porque, por ejemplo, podemos decir nuevos exponentes del merengue Rica Arena. Pero Rica Arena es una orquesta que ya lleva bastante tiempo aquí en Colombia y que nosotros conocemos sus grandes éxitos. Sacude lo que tiene arena. Sacude lo que tiene arena. Rica Arena. Carmen dice que sí hay, respondiendo a su pregunta, chingate, que sí hay, pero cantan pésimo. Ok. Eso ya deja mucho que desear. Ya deja mucho que desear. Yo quiero preguntarle a Carmen, Carmen, ¿qué piensa de, cómo se llama el cantante que el mío me gusta? ¿Cuál? Elvis Crespo. Ah, Carmen, aquí Juan Carlos Sotiba está preguntando acerca de tú, ¿qué piensas de Elvis Crespo? Carmen nos dice que pongamos a Omega. Tú, Lile, no sé. Ah, sí, la orquesta Omega. La línea, que es otra orquesta que tiene merengue. Carmen, yo creo que este hombre es dominicano. Esto no es bogotano. Este hombre es de aquí, de República Dominicana. O sea, ¿tú qué piensas, Carmen, de Elvis Crespo? Del otro Crespo. Ay, qué fácil. No, pongan un problema más difícil. Omega. Ah, Omega dice que es merengue de Puerto Rico. Sí, es merengue de Puerto Rico. Qué cosa tan interesante. Siempre despedimos el programa y nos quedamos diez minutos más hablando. Eso siempre suele pasar. ¿Eso sea el torito? No, ese es Omega. Eso es Omega, fue el fuerte. Dice, tú si quieres, tú no quieres. Sí, que sí, que sí. Es Omega. Omega. Pero yo quiero escuchar uno de la línea, que me encanta el tema de la línea. Y de la línea tengo... Es un niño chiquito. Hoy Tautiba... Perdió 40 años. Es un niño chiquito, además. Ah, pero... Esta es la línea. Pero, ¿qué me dicen de Proyecto Uno, Another Day? Another Night. Another Night. Proyecto Uno, pues es dominicano, ¿no es puertorriqueño? No estoy seguro. No estoy muy seguro, pero es más un merengue urbano. Ah, ¿por qué? Ah, que Carmen dice que no, que eso no es merengue para ella. Que para ella Omega es más Dembow. No sé qué es Dembow. 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 Dembow, pues obviamente... A ver, es que el reggaetón nace por el Dembow. Que papi, que Proyecto Uno no es merengue. ¿Qué está diciendo ella? No, por eso le decía. Es un... A ver, es como una fusión urbana. Aunque, si nosotros escuchamos, por ejemplo, Another Night, 25 horas, si tiene como ese... Si tiene como su swing. Tiene como su swing y que tiene como algún beat o algún compás marcado del merengue. Pero yo no sonre merengue. Eso era una tienda que llamaba Merengue House, algo así. Ah, ok, 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 ok. Bueno, señor Tautiva, tenemos una grabación que hacer. Chango, se me acabó el quince. Se le borró la sonrisa. Se me borró la sonrisa. Se le acabó porque vamos a hacer una grabación en video para los que nos están viendo ahorita en TikTok y al señor no le gusta salir en video. Señor Juan Carlos Chingate, nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Los Uniformados. Así es. Un saludo para todos aquellos que nos sintonizaron a través de plataformas digitales. ¡No me pongan más música! No, yo iba a decir un saludo. Un abrazo para Carmen que nos escuchó. Ah, bueno, sí, un abrazo para Carmen. Y que interactuó con nosotros. También. Carmen, de pronto volvemos a grabar el otro miércoles. Entonces, estás pendiente y puedes participar también con nosotros. O en algún balneario es algo extraordinario. O en algún balneario. Un abrazo para todos ustedes. Chao. 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 Los uniformados, donde la elegancia y el saber se unen con un buen café. Con la dirección de Héctor Gutiérrez y la compañía de Juan Carlos Alcuadrado, los invitan a que se vistan de traje. Chao. 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 Chao.